¡Ey! ¡Sáquen las cheras! ¡Sáquen las cheras! ¡Soy un pobre venadito que a mí van a ser la mía! ¡Opa, reguló! ¡Sáquenlos de cheras! ¡Sáquenlos de cheras! ¡Sáquenlos de patas! ¡Sáquenlos! ¡Vámonos! ¡Cómonos un tan mancito, no pago a la cuadrilla! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Jáquenlos de cheras! ¡Ven, ven, ven! ¡Vámonos! 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 ¡Fámonos! ¡Fámonos! ¡Báilele mañana el cambio! ¡Báile a Dios! ¡Viene para la madrina! ¡Sí señor! ¡Lori Venta! ¡Van a la familia! ¡Van a la familia! ¡Van a la familia! ¡Familia Rosa! ¡Familia Cáceres! ¡Sí señor! ¡Como adicta la chela! ¡Vamos a la chela! ¡A la madre! ¡En tequila! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Sí! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡¿Dónde y a la reina? ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Dónde está! ¡Cá! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! Echale el dedeo Báile el chico El chico va a venir nombrado Que 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 el chico va a venir nombrado Dale, ya no vamos a bailar ¡Vámonos! Ya se casaron Para conectar si sí o no Ya se casaron ¡Vámonos! Ya se casaron ¿Qué pasó? A la copa de ella viene a mi cárcel ¡Vámonos! Si el chico ya nos cayó La patria se cuenta Que te quiero que estres amigo Que lo que te quiero saber Que lo que quieres de mi ¡Eh! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Ay, carreguitos valleros! ¡Que camina en la arena! ¡Los buscando las ganas! ¡Echale el copa! ¡Cocupando patitas! ¡Caminando ligero! ¡Mi copa pintor! ¡A las bombillas! ¡Cortompa! ¡Sí, señor! ¡A la gente tiene que ir a la tercera! ¡Echale el cielo! ¡A la gente tiene que ir a la tercera! ¡Echale el juega! ¡A la gente tiene que ir a la tercera! ¡Que se vayan las callas! ¡Los buscando patitas! ¡Caminando ligero! ¡Los物 brazos parados! ¡Que paraste de las hemas! ¡Faraste! ¡Bien, bien, bien! ¡Las palmas arriba! ¡Palmas! ¡Palmas, palmas! ¡Palmas, palmas! Y ahora viene la Collón ¡En la Collón! yo ve que le das cordillooo ahhhh bien 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 así mismo así mismo yo bien 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 yo me toco el piso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!